Déjate querer Déjame enseñarte que en la vida hay cosas que son muy bonitas Pero solo juntos podemos lograrlo Y ya no estés triste, vamos a intentarlo Déjate querer Déjame mostrarte que lo bello es de ello, que el amor existe Pero solo juntos podremos lograrlo Olvida tus penas y seca ese llanto Voy a darte todo lo que tú mereces Voy a hacer que olvides a ese mal cariño En mi pecho tengo mucho amor guardado, todo es para ti Porque yo te quiero, te amo y te deseo, para mí eres todo Sueño estar contigo Y quita I love you baby Déjate querer Deja de mostrarte que lo bello es bello, que el amor existe Pero solo juntos podremos lograrlo Olvida tus penas Y seca ese llanto Y seca ese llanto Voy a darte todo lo que tú mereces Voy a hacer que olvides A ese mal cariño En mi pecho En mi pecho tengo mucho amor guardado, todo es para ti Porque yo te quiero, te amo y te deseo, para mí eres todo Sueño estar contigo Déjate querer Deja de querer chiquita